Se cubre el rostro con la mano y agacha la mirada, pues sabe bien que le espera a la cárcel. Este ciudadano francés era intensamente buscado por la Interpol por presuntamente integrar una banda internacional de narcotráfico. Dos días después de ser detenido por agentes de seguridad del Estado, el extranjero, Bechir Benchey, de 32 años, fue sentenciado a 60 días de prisión preventiva. El francés se encontraba en el Perú desde el 2012. Según la policía, este sujeto trabajaba en una red de empresas peruanas dedicadas a la venta de café, que camuflan droga dentro de su mercadería. Esta persona es la que se encargaba de realizar contactos con algunos empresarios dedicados al negocio, a la exportación del café. Y dentro del café iba camuflado grandes cantidades de clorhidrato y cocaína. El jefe de seguridad del Estado dijo que el extranjero tendría vínculos cercanos con el líder de una de las más grandes organizaciones peruanas dedicadas al narcotráfico. Tendría algún contacto con algunas organizaciones lideradas por el conocido Caracol. El ciudadano francés tenía varios domicilios en la capital y operaba en distritos como Ventanilla y Ancón. La banda transportaba la droga vía terrestre desde Satipo hasta Lima para luego enviarla a mercadería vía aérea o marítima hasta Francia. Según la policía, el extranjero era el encargado del acopio y envío de la droga. Durante una audiencia, el juzgado penal de turno de San Juan de Miraflores dispuso prisión preventiva con fines de extradición por el delito de tráfico ilícito de drogas.